¡Hola! Bienvenido, bienvenido a mi canal. Bueno, mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos, revelaciones y profecías. Vamos a ver en este instante con tus seres de luz, con tus maestros, cómo están las energías que se van a manifestar y decirte que esta lectura es general. Toma lo que me suene contigo, con lo que no te identifiques pues lo dejas ir. Vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. Vamos a hacer una lectura general para luego pasar a la lectura de las conclusiones y vemos también tema sentimental. Y por último vamos a ver qué mensaje quieren dejar nuestros seres de luz para ti sobre tu persona de interés. No te vayas, quédate, acompáñame que tengo una sorpresa para ti. Y ahora vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, aquí nos están hablando realmente de la lectura. Y ahora vamos a comenzar con tu cartas de una situación complicada que vais a vivir en el terreno laboral profesional por terceras personas. Terceras personas que digamos que van a actuar dándote apuñalada por la espalda con mentiras, con traiciones, con engaños, con envidia. Y digamos que vas a tocar fondo, vas a tocar fondo porque te va va a afectar bastante el comportamiento de ciertas personas. Ciertas personas han puesto sus ilusiones, sus metas, sus objetivos en conseguirlo y van a por ello. Caiga quien caiga. Por lo tanto, estate como muy atento a todo lo que se mueve, a todo lo que se está tramando a tu alrededor. Porque hay bastante historia aquí detrás. Hay personas que no quieren hacer, no están haciendo su trabajo en condiciones. Eso también repercute en ti, repercute porque te toca hacer más trabajo de la cuenta porque hay personas pues como que pasan de largo el hacer lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay como personas con muchísima cara, con muy poca vergüenza y que van a conseguir sí o sí lo que se han propuesto, su meta, su objetivo, pero a costa de quien sea y como sea. A costa de lo que sea. No importa. No importa jugar sucio. ¿De acuerdo? Esto te va a afectar muchísimo. Pero muchísimo. A nivel anímico te va a afectar muchísimo. Intenta que te afecte lo menos posible. Pero esto te va a afectar. Sí o sí te va a afectar. Mira. Nuevas puertas se van a abrir. No tengas ningún temor, no tengas ningún miedo. Nuevas puertas se van a abrir en el mundo laboral. Puede que te vengan a ofrecer algo diferente y puedas salir del sitio donde estás. Pero también muchos vais a tener que hacer algún tipo de formación porque os va a faltar algún tipo de formación. Tenéis que estar al día en nuevas tecnologías, en el sector donde tú, digamos, te mueves o en lo que sabes hacer. Tienes que hacer algún tipo de formación para ponerte al día. Nuevas propuestas y nuevas puertas que se van a abrir, lógicamente. Nuevas puertas que se abren. Nuevas puertas. Algunos vais a recibir ayuda de otra persona. Incluso hay nuevas conexiones comerciales con otras personas. Ahí. Como que te puedes juntar con otras personas para hacer otro proyecto nuevo, diferente. Pero también nos están diciendo que mucha precaución. Algunos vais a tener un éxito que no esperabais. Un reconocimiento, un ascenso en donde estéis trabajando. Pero bueno, ese ascenso viene también con viajes. Hay viajes por motivos de trabajo. Como que vais a tener que estar mucho en movimiento. Y esto te va a saturar y te va a agobiar un poco. Algunos os van a agobiar el tema de los viajes. Os vais a sentir agobiados porque no es lo que queréis. El tema de los viajes te puede llegar a descentrar bastante. Además, puede que te provoque estrés porque aquí no sale. Que puede que sea una lucha también muy fuerte porque te van a poner unos objetivos muy altos. O sea, vas a tener que cumplir unos objetivos muy fuertes. Te va a provocar cierto estrés. Y vas a tener que tener mucha lucha por llegar a conseguir esos objetivos que te van a marcar en tu empresa. Te provoca estrés pero consigues tus objetivos. Los consigues. Consigues una posición dominante. Consigues estar en un puesto bueno. Pero te tocó una temporada de un esfuerzo. Pero te va a llegar. Te va a llegar tu recompensa. Y vas a conseguir lo que te has propuesto. Lo que te propones, lo que tienes en mente, lo vas a conseguir. Te vas a hacer con ello. ¿Que vas a tener mucho esfuerzo? Sí, bastante. Bastante. Nuevas comunicaciones para personas que estáis esperando un nuevo trabajo. Llega una comunicación de un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo que te va a reportar bastante dinero económicamente. Es que hay muchos cambios aquí. Hay muchos cambios en el tema laboral. Vas a tener... Uf, aquí es que hay muchísimo movimiento. Uf, muchísimo movimiento. Muchísimo movimiento. Vas a tener que estar relacionándote con mucha gente, con muchas personas. Tienes que hablar a mucha gente. Mucho movimiento, mucho cambio. Lo importante es que tomes las riendas de tu vida. Tomes las riendas y sepas el camino que tienes que seguir. Y que cuando lo tengas claro, vayas a por tus objetivos, vayas a por tus metas, porque lo consigues. Pero antes, coge las riendas de tu vida y tener claro a dónde quieres llegar, de a dónde te diriges. Y para los que estáis teniendo estos problemas, que son problemas importantes en el trabajo, ahí tenéis como que tener mucha fuerza, porque anímicamente te va a afectar muchísimo. Pero ya te dije que había puertas que se abrían. Nuevas puertas que se van a abrir. Posiblemente te ofrezcan un nuevo sitio donde estar. O haya un cambio en el mismo trabajo y no tengas que estar con esas personas que son un poquito indeseables. Esa es la palabra, ¿verdad? Esa es la palabra. Esa es la palabra. Vamos a seguir. Vamos a ver, vamos a ver. Hay un acontecimiento que digamos que te va a marcar en tu vida. algo ocurre, algo termina para muchos que te va a afectar te va a afectar lo que es anímicamente, sentimentalmente para algunos puede que termine una situación de pareja que ya era insostenible, que ya era insoportable que ya era inaguantable aquí se termina, se rompe todo vínculo, se acaba porque digamos que descubres muchas cosas que no sabías es como que se estaban ocultando había muchas mentiras, había muchas historias tú te creaste tu película, te creaste tus ilusiones y eso se ha venido abajo has tocado fondo, en esta situación has tocado fondo has tocado fondo, o vas a tocar fondo o has tocado fondo recientemente pero que pasa, que aquí es como que hay otra persona en tu vida hay otra persona que parece ser que ya está o llega próximamente a tu vida aquí nos está hablando de que hay una conexión con otra persona hay una conexión con otra persona puede ser tú o puede ser tu pareja, tu persona de interés que tuviese otra conexión con otra persona y eso sale a la luz, sale a la claridad y eso es algo de lo que tú te vas a enterar o puede que seas tú la persona que tiene esa conexión las cosas van a tender a equilibrarse sobre todo en el tema emocional porque aquí hay un desajuste, un desequilibrio emocional porque son muchas vivencias, muchas situaciones que nos han llevado a ese desajuste emocional aquí nos habla de una conexión con otra persona y que digamos que vendrá el equilibrio vendrá el equilibrio o llegará lo que te corresponde lo que te corresponde a ti pues será para ti pero aquí nos habla de que esta situación que tú estás viviendo estos acontecimientos que ahora mismo te tienen como bastante desajustado aunque esto es el equilibrio vuelve a estar las cosas en desequilibrio otra vez es como que no vas a estar mucho tiempo bien es como que vas a volver a tocar fondo vas a volver a tener ese desajuste es un momento de incertidumbre es un momento de que las cosas no van a estar bien tú no vas a estar feliz no vas a estar feliz porque es una situación como que te desborda o puede que estés en una relación y hay otra persona o bien de tu interés o bien de interés de tu pareja y esto como que no termina de solucionarse como que no termina de estar las cosas bien entonces es un proceso es un proceso de meses es un proceso de meses y no 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 terminas de estar bien no terminas de estar bien mientras que no se solucione la problemática que estéis viviendo cada uno dentro de vuestra relación porque hay terceras personas hay terceras personas y bueno puede que estemos ante una situación por interés y estemos ahí porque no haya otro recurso y tengamos que continuar con este tipo de situación de alguna manera bueno vamos a continuar personas que ahora mismo no no estáis teniendo una relación con este tipo estancamiento 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 en tu vida de momento es como que hay un paro que no ves avanzar las cosas esto te produce una situación de tristeza de melancolía incluso de un poco de depresión por lo que podía haber sido por lo que podía haber pasado y no pasó y no surgió y no no se dio entonces estamos en un momento de que las cosas no avanzan que las cosas no se dan aunque tienes ahora mismo tienes este arcano mayor que es el arcano del mundo donde las cosas se pueden empezar a dar favorablemente y con mucho éxito y con mucho éxito para ti pero tu estado anímico no te permite ver nuevas oportunidades y nuevas cosas que pueden estar llegando no solo en el terreno sentimental sino en el terreno económico y en el terreno profesional pero no las vas a ver no las vas a ver porque has elegido lo que has elegido vamos a ver llegar a una relación romántica sentimental importante si digo importante es que va a ser importante te llega por justicia divina por derecho de conciencia y lo que es tuyo va a ser para ti y lo que te tiene que llegar va a llegar ni que te pongas ni que te quites va a llegar esta persona que llega puede que tenga algún tipo todavía sin cerrar de atadura de compromiso eso no quiere decir que eso ese compromiso o esa atadura que tiene en este momento no se vaya a terminar no se vaya a romper porque así va a ser pero en el momento que conozcas a esa persona esa persona todavía puede que mantenga un compromiso pero aquí hay un renacer de esta relación que llega va a haber un renacer el sol brilla para ti económicamente y digamos que será una etapa de de auténtica felicidad de auténtica felicidad pero es un proceso vamos a ver es un proceso es que parece que todo va a surgir ya la semana que viene y eso es imposible pero aquí hay viaje de por medio puede que hagas un viaje con esta persona un viaje de placer de felicidad de vacaciones aunque ahora como te he dicho estabas en ese estancamiento que tú eres la única persona que tiene que hacer por salir de ese estancamiento elevando tu nivel de energía para que atraigas todas las cosas que tienen que llegar a tu vida y que te pertenecen y que te llegan por derecho de justicia por derecho de conciencia que te pertenecen y que van a llegar vamos a continuar vamos a ver ahora vamos a ver nuestro ser de luz qué mensaje te quieren transmitir sobre tu persona de interés bueno si estás en contacto cero puede que esta persona se ponga en contacto contigo aquí nos habla de un mensaje o bien un whatsapp un sms un correo un contacto un contacto que no va a llegar a nada una conversación una comunicación que va a estar un poco envenenada por parte de los dos porque es como que os vais a echar en cara cosas que surgieron que pasaron que se dijeron entonces digamos que esta tormenta no va a pasar así como así a seguir los no barrones ahí porque no vais a tener un entendimiento en esa comunicación no va a haber entendimiento vais como a hablar idiomas diferentes y no vais a tener una buena comunicación este es el mensaje que están transmitiendo nuestros seres de luz con arreglo a tu persona de interés bueno pues ahora deciros que la sorpresa que os comuniqué es que estoy regalando una lectura completamente gratis una lectura personalizada conmigo y esto lo hago una vez a la semana una vez a la semana doy una lectura totalmente gratis personalizada y que tienes que hacer para participar pues muy sencillo solamente tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito ahora es buen momento para suscribirte también me tienes que dar un like al vídeo y dejarme un comentario debajo de este vídeo con eso ya estarías participando de esa de esa lectura ¿vale? quien sabe si puede ser tú el elegido nos vemos en tu próxima lectura y feliz día ¿vale? Gracias.